Bien llegados y bien llegadas a este vuestro canal Elim Has Art, es un gusto y un placer estar de nuevo con vosotros, continuando con las clases de artes materiales tradicionales, en este caso Tai Chi Chuan. Si es la primera vez que miras estos vídeos te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y en la descripción están todas las listas de reproducción con las clases que llevamos hasta este momento. Primeramente estamos acá, posición de budo, listas y listas para el pregón. Virolajea, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter. Un Har, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor. Y Ar Sam Su, Artes Marciales, Tao. Iniciamos primeramente moviendo las muñecas en esta forma, también quiero dar las gracias a todos los que apoyan este contenido, a los que comentan, es una gran ayuda, ya que ahorita esta plataforma recomienda más los vídeos que tienen comentarios, así que si esas clases te sirven y puedes comentar, te agradecería muchísimo. Ahora vamos acá, estiras al frente, abajo, eso muy bien, a un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Movimiento de hombros hacia el frente, sacando el pecho cuando los hombros van atrás. Entonces hace uno, dos. Bien exagerado. Tres, cuatro, cuatro. Recuerda inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora al contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora las manos en la cintura y movemos en forma circular ampliamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pierna izquierda, arriba. La pegamos hacia el pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Vamos ahora acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Ubicamos la pierna izquierda al frente. Ahora ejercemos presión sobre la rodilla y estira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo mismo. Ubicando el talón, pero esta vez el cuerpo va de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, estira. Dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Abrazamos las piernas. Estamos acá. Relajamos totalmente la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pegamos el mentón. Si pueden, lógicamente. O a la frente. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora subimos inhalando. Exhala. Excelente. Relajamos los brazos de esta forma totalmente descolgados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora nos ubicamos en posición gompú. Primeramente, hacia el lado izquierdo, espalda erguida. Y empezamos a hacer este movimiento. Uno, dos. Me hago de frente. Uno, inhala. Dos, exhala. Uno, inhala. Dos, exhala. Tres, uno, dos. Cambio de pierna. Hacemos lo mismo. Posiciones. Uno, dos. Dos, exhala. Uno, dos. Hacemos las alas de la garza. Bien. Uno, inhala. Dos. Ahora ese mismo movimiento lo hacemos en posición de frente. Dos. Cruza. Cruza. Uno, inhala. Dos. Muy bien. Tres. Uno. Dos. Ahora, practicamos esto mismo ubicándonos en posición mapú. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. 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 Dos. cierra y vamos a desplazarnos hacia el frente entonces en posición con Pú uno dos avanza uno dos avanza uno dos cambio de lado uno dos uno dos uno dos vamos excelente también puedes avanzar cambiando entre la posición Mapú y Gon Pú uno uno dos ahora Mapú uno dos dos uno uno dos cierra puede ser desplazándonos o estático o estático como hice el último movimiento donde desde la posición jinete cambiamos a un lado centro y el otro lado veamos el ejemplo ya que estos son los movimientos del progreso de la figura pero es importante que siempre tengas los básicos para desarrollarlos en forma individual durante una gran cantidad de repeticiones posición Mapú uno cambio dos vuelve al medio uno uno el otro lado dos cierra excelente siguiente básico que vas a repasar desde la posición Gon Pú desplazamos el cuerpo de un lado al otro estos movimientos en porción ya lo conoces si has seguido la secuencia de la figura anterior que enseñé acá hay algunos cambios primeramente uno digamos acá podemos hacer esto el brazo que está atrás gira y es como si hiciera un golpe adelante o también lo podemos desarrollar estamos acá uno cambia y llevamos la palma del brazo adelante en las dos formas lo puedes hacer generalmente en esta figura se hace acá como un golpe en la garganta entonces defiende si fuera rápido y ataca defiende ataca defiende ataca uno como es el básico entonces a un lado y después cambia lado al lado cambia cambio ahora con más distancia cada brazo uno dos cuando el que está adelante llega a la porción del frente el otro recién sale cambio 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 ahora un poco más cerca cambio 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 cerramos y recoge esto lo puedes practicar en posición mapu en posición mapu gompu mapu gompu y también únicamente en posición mapu ahora unamos estos movimientos a los anteriores de la figura posiciones saluda muy bien totalmente concentrados y concentradas uno abre dos exhala tres inhala cuatro exhala exhala cinco uno dos tres cuatro acabamos siguiente movimiento uno baja la punta talón desplaza dos pasos nuevos uno inhala dos cambia y se ubica excelente guarda y exhala y exhala lo voy a hacer de frente y después de espaldas para que me puedan seguir más fácilmente totalmente concentrados y concentradas saludamos chin lai listos y listas lengua en el paladar inhalen siempre por la nariz y exhalen por la boca uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete excelente cierra guarda y exhala ahora de espaldas posiciones saludamos tres muy bien uno dos tres cuatro cuatro cinco seis mirada al frente siete excelente excelente guarda y exhala exhala otra vez para que quede todavía mejor aprendido listos y listas posiciones saludos siempre con la buena respiración inhalen por la nariz exhalen por la boca comienza uno dos tres tres cuatro cinco seis mirada al frente siete uno dos excelente guarda y exhala puntos a tener en cuenta después que estamos acá con la pierna levantada es importante ubicar punta desplaza el cuerpo talón punta bien así va a ser el desplazamiento punta talón punta cuando estamos acá mirada al frente y se va siguiendo prácticamente el movimiento del brazo hasta golpear a la altura del pecho aproximadamente a la garganta ya saben que es esto un dos y el anterior es una doble defensa o golpe en la zona inferior que puede hacer acá y golpear después o acá si fuera rápido uno dos siempre el tai chi tiene la aplicación en el combate espero que esta clase te haya gustado por favor combina en posición kimanchi mapu posición adelantada gompu los básicos que aprendiste en este día durante mínimo una hora haz elasticidad relajamiento practica todos los básicos que conoces hasta este día al igual que la figura anterior muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente clase estamos en posiciones para decir el pregón y con esto concluir la clase de este día posición de ao budo vive la gea se enciende el fuego limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de deter un har castidad orden autodisciplina conciencia y amor i ar sam s artes marciales tao hasta pronto las sal las 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 Gracias por ver el video.